Me gusta mucho mezclar sabores de afuera con técnica francesa y producto local. Nos inspiramos más que nada en la época que estábamos, en otoño. Todos los platos tienen idea de los dos. Uno tira, bueno, vamos a poner hongos y el otro tira la cocción de los hongos y con qué se puede combinar y vamos como agregando ideas. También productos de estación como el camarón de rocha y el foie gras, que es un plato emblemático de nuestra casa, que es la Burgon. Cordero, la mejor carne que tiene Uruguay. Y agregamos un poco de sabores orientales con el couscous, frutos secos, especias. Y el postre, de nuevo caemos en la estación con mandarina, chocolate y cardamomo, que se combina muy bien con las dos. Trabajar con un hermano siempre es como que te sentís como mucho más protegido. Y hacemos un buen equipo, la verdad. No siempre se hace un buen equipo entre hermanos, pero nosotros dos hacemos un buen equipo. ¡Suscríbete al canal!